Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Esquetino Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta emisión especial de análisis de lo que está pasando en nuestro país en estas semanas creo que van a ser muy importantes y por ello trataré de tener más emisiones no solamente una a la semana como lo habíamos estado haciendo para poder platicar acerca de asuntos que se nos van quedando en el tintero y que no está bien que sea así es importante revisarlos gracias a todos ustedes hay cerca de 100 mil personas que hacen favor de ver esto, de escucharlo, si se suscriben, creo que va a ser más fácil para estas semanas que vienen que sepan cuándo va a salir una nueva cápsula no las estoy calendarizando ocurrirán cuando tenga yo oportunidad y valga la pena comentar algo en esta ocasión si vale la pena porque en el último podcast la última emisión platicamos hasta la manifestación ciudadana pero no el debate el debate ocurría horas después yo no tenía oportunidad de grabar el lunes entonces por eso se tuvo que limitar la cápsula al análisis de la manifestación que fue ya lo sabemos la más grande de todas las que se han realizado y que habían sido importantes esta es excepcional me parece hay varias imágenes que dan cuenta de ello yo ya le comenté mi experiencia personal una manifestación sumamente nutrida que creo que da un gran impulso al cierre del proceso electoral y por la noche fue el debate un debate parecido a los anteriores en el sentido de que no es realmente un debate la presentación de opiniones de cada uno de los candidatos candidatas no hay mucha posibilidad de intercambiar en particular cuando alguno de ellos en este caso alguna de ellas no quiere pero bueno creo que se repite el fenómeno en el que el señor Maynes queda muy al margen no compite realmente en esta ocasión él insiste que sí arrancó muy duro contra Xochitl Galvez así siguió todo el debate no trató igual a Claudia Sheinbaum y con eso creo yo pues nos garantiza una vez más su papel de esquirón en la campaña al final no sé si esto se vaya a poder confirmar en los votos pero esa es la intención recuerde usted el objetivo inicial era que el candidato fuese Samuel García el gobernador de Nuevo León quien podía llevarse una proporción importante de votos a lo mejor un 20% y con eso reducir la competencia entre Claudia y Xochitl a un 80% en esa posibilidad si se cumplía la estimación que había hecho Gabriel González Molina en su libro Switchers 2.0 de que el tope de votación de Claudia estarían 42 puntos pues 42 en un espacio de 80 ya ganan la elección y ese era el objetivo cuando esto se viene abajo y Samuel tiene que regresarse corriendo al gobierno de Nuevo León para que no lo metieran a la cárcel la estrategia que se siguió fue desalentar el voto mismo fenómeno si vota menos gente esos 42 puntos de un mercado grande pues se convierten en 50 puntos de un mercado chiquito entonces el objetivo era que el mercado fuese chiquito y para hacerlo chiquito lo mejor es convencer a la gente que pues no tiene caso que voten este arroz ya se coció y entonces empezaron a aparecer las encuestas compradas ya conoce usted a casas encuestadoras que están haciendo eso a mí me parece que se puede ver con claridad el comportamiento de empresas como Encol Demotecnia Covarrubias que están haciendo encuestas orientadas a favor de esta estrategia del gobierno y que le daban una ventaja a Sheinbaum de 40 50 60 puntos algo totalmente absurdo considerando que en los últimos tres años el voto por la oposición ha sido mayor que el voto por Morena para que pudiera haber una ventaja de parte de Morena se necesitaría que el candidato aportara algo a la votación del partido como ocurrió con López Obrador en 2018 que pues es un líder carismático y esto le permitía sumar puntos a lo que traía su partido y al final pues la avalancha con el ganador lo llevó hasta el 53% usted recuerda en esta ocasión creo que Claudia Sheinbaum no puede agregar nada a la votación de Morena porque ella no trae nada no tiene carisma no tiene facilidad de palabra no ha dicho nada que sea distinto a López Obrador es el segundo piso insiste en ello todo el tiempo de manera pues que era absurdo que pudiera haber una ventaja de ese tamaño es absurdo todavía que alguien piense que hay dos dígitos no entiendo de dónde pueden sacar eso pero pues ya sabe usted que este tema de encuestas está pendiente para que después del 2 de junio veamos si efectivamente tienen razón las encuestas a domicilio que traen dos dígitos de diferencia o tienen razón las encuestas telefónicas en donde pues están en empate técnico y recientemente ya está arriba Xochitl Galvez eso lo vamos a saber ese domingo y entonces pues podremos analizar y en su caso corregir lo que esté mal este debate entonces pues repitió lo anterior Xochitl Galvez se dedicó a sacar temas en donde Claudia Sheinbaum tiene problemas todo tipo de errores que se cometieron durante el gobierno actual o cuando ella estaba gobernante en la Ciudad de México temas de campaña como por ejemplo la falda con la Virgen de Guadalupe en donde Xochitl Galvez insistió pues si tú no crees en Dios ¿por qué usas esto? eso es una hipocresía a mí me parece que es una crítica correcta para muchos que siguen en este cuento del laicismo mexicano piensan que no se puede criticar a alguien por fingir una creencia yo creo que sí se puede y creo que estuvo bien muchas personas insisten en que los debates debían ser de propuestas eso no tiene sentido no se puede hacer una propuesta bien hecha en un debate usted tiene un minuto o dos minutos para hablar da usted una idea general de lo que piensa hacer pero sobre todo se concentra en convencer al auditorio de que usted es el mejor candidato posible la mejor candidata posible de los que están ahí para eso pues hay que mostrar algo y hay que dañar a los otros y de eso se trata el debate en México no estamos acostumbrados a eso no nos gusta el conflicto entonces pues nos molesta que se estén atacando y lo que quisiéramos otra cosa pero eso no va a pasar yo había insistido desde hace mucho tiempo que este no era un momento de propuestas que cualquier propuesta específica lo único que generaría son votos en contra y no votos a favor porque no estamos en las viejas épocas en donde dos o tres temas eran la esencia de la discusión ahora son centenares de temas y no hay manera de que a todo mundo le gusten las cosas que uno propone por eso no es momento de propuestas sino de tratar de dar una idea de cuál va a ser la orientación que se le va a dar al gobierno en ese sentido Xochitl Galvez ha insistido en que lo que quiere es concordia unidad lo dijo en su discurso en el Zócalo que va a escuchar a los demás que sería un cambio significativo en particular frente a Claudia Sheinbaum que parece que escucha aún menos que López Obrador y López Obrador ya sabe usted no ha querido recibir a nadie que opine algo diferente de lo que él piensa bueno pues Claudia parece ser peor si hubiera duda en el programa de Televisa tercer grado programa estelar de análisis de esa cadena de televisión se entrevistó a Claudia Sheinbaum este lunes la semana anterior lo habían hecho con Xochitl Galvez la trataron duramente como uno espera que sea en los programas de periodistas así como hace seis años trataron a Ricardo Anaya en aquella ocasión incluso más duro yo creo que incluso con cierta grosería ahora no percibí eso pero sí un trato duro que insisto me parece correcto el tema es que en ese mismo programa hace seis años con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum el trato es distinto es condescendiente en el caso último Claudia Sheinbaum acabó llevando el evento ella decía que contestaba y que no y los regañaba y hombre pues así está complicado yo creo que esto muestra algo que yo había comentado muchas veces que no me ha hecho muy popular yo creo que quienes más fallamos en este proceso de transición a la democracia fuimos los medios y la academia yo formo parte de ambos grupos entonces fallamos nosotros debíamos haber participado en la pedagogía democrática México había vivido siete décadas de gobiernos autoritarios de manera que entender lo que es un ciudadano y cómo debe comportarse y por qué hay que cumplir reglas y cuál es la relación con los demás pues es un proceso lento y que hay que guiar no es así nomás y entonces pues quienes han tenido la oportunidad de estudiar esos temas que tienen la ventaja de poder escribir o hablar de ello en medios electrónicos pues teníamos la responsabilidad de hacerlo y creo que no lo hicimos bien traíamos en contra un problema cultural en mi opinión el régimen autoritario del siglo XX en México se cimentó en un conjunto de creencias que llamamos el nacionalismo revolucionario una reinterpretación histórica y cultural que finge ser el alma de los mexicanos esta idea empezó a utilizarse en la escuela pública después se convirtió en algo más amplio a través del tiempo de oro del cine mexicano que reflejó lo que ya habían hecho los muralistas y los que pintaban los almanaques que representaban esta alma nacional pues que era insisto una invención de la historia eso es lo que está en el mural de Palacio Nacional que ahora ya no podemos ver porque lo tiene ocupado el de mente pero antes si podíamos ir cuando uno quisiera entrar a Palacio y ver el mural de Diego Rivera en donde se muestra muy claramente esta invención de la historia ojalá pronto se pueda volver a entrar y verlo y vaya usted a comprobar lo que le digo Diego un comunista convencido quería un México comunista y eso fue lo que pintó pintó una historia que no es cierta para que pues con eso todo el mundo se convenciera del camino rumbo a la dictadura del proletariado eso es lo que se enseñaba en las escuelas nos enseñaban cuando éramos chiquitos en primaria la gloria nacional yo sigo acordándome como en el libro de cuarto año de primaria en una página estaba la noche triste y en la siguiente página ya estaba Miguel Hidalgo y los 250 años en los que México se construyó se convirtió en un país esos están borrados entonces bueno pues el enemigo era España era Estados Unidos era la iglesia era el empresario y lo único que estaba a favor de los mexicanos era el Estado el gobierno que no era otra cosa que el PRI de manera pues que eso aprendía uno desde chiquito y romper eso para entender lo que es la ciudadanía la democracia aprender a discutir con los demás y a debatir pues requería una pedagogía y lo teníamos que haber hecho y no lo hicimos bien si lo hubiéramos hecho bien este gobierno que tenemos hoy nunca hubiera existido no lo hicimos por razones muy diversas creo que muchos colegas se quedaron en esta idea de que la izquierda por definición es mejor y como la izquierda había retomado al viejo PRI luego convertido en PRD y ahora en Morena pues había que defender ya tienen ahí a su gobierno supuestamente de izquierda ya ha sido el gobierno más conservador en décadas si no es que en toda la historia un gobierno que mantuvo estas creencias estatistas que seguía con la idea de que el desarrollo es un asunto que se cimenta en el petróleo y en la electricidad ya ve usted dónde estamos entonces creo que nosotros fuimos los del fracaso creo que es el momento oportuno para que quienes de mis colegas coincidan con mi apreciación aprovechen para decir oiga nos equivocamos y va para allá ya lo hizo un grupo nutrido de intelectuales artistas opinadores como usted quiera llamarles que firmamos un documento a propuesta de Roger Bartra una de las personas que con mayor atingencia logró moverse de un pensamiento muy anquilosado construido alrededor de una izquierda muy dura logró moverse hacia la democracia de una manera a mí me parece muy espectacular lo narra él en sus memorias de reciente aparición pero lo puede usted seguir en la obra amplísima y de calidad que ha hecho Roger bueno pues él nos convocó a distintas personas a firmar un documento para apoyar a Xochitl Galvez claramente y creo que esto es lo que hay que hacer creo que es el momento de decir bueno ahí estuvo si nos equivocamos no logramos construir una ciudadanía fuerte gracias a eso ganó el promotor y beneficiario de todos los desórdenes políticos sociales de los últimos 30 años que es López Obrador pero no podemos permitir que sigan porque si siguen esto se nos va a venir abajo muy rápido recuerde usted que lo único que nos queda para que este país no se termine de destruir en términos democráticos no porque se vaya a acabar el país sino la democracia en México lo único que nos quedan son tres instituciones el Instituto Nacional Electoral la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México esos tres van a desaparecer en los siguientes meses antes de que acabe el año el Instituto Nacional Electoral ya está en ese proceso ya le cambiaron el color ya lo pusieron más moradito la señora Tadei claramente trabaja para López Obrador no hay duda de ello y si llega a ganar la señora Claudia van a acabar con el INE de inmediato a la Suprema Corte de Justicia le toca a su momento en noviembre cuando salga el ministro Luis María Aguilar que sería reemplazado por alguien que propondría la señora Sheinbaum harían el mismo mecanismo que usaron con Lenny Abatres enviar una terna enviar otra y como no van a tener las dos terceras partes del Senado elegir a la persona de la segunda terna que les parezca conveniente ponen a otro ministro o ministra de su gente y con eso la Suprema Corte ya prácticamente no va a poder funcionar y finalmente el Banco de México cambia su gobernador en diciembre y con esto pues tendrían ya el control de la Junta de Gobierno y ahí se acabó entonces pues lo poco que nos queda va a durar este año para el próximo año ya no tendríamos más de manera que es la última oportunidad por eso estoy grabando más cápsulas a la semana porque creo que pues hay que echar el último empujón todo parece indicar que estamos en proceso de ganar la elección esto se percibe en Ciudad de México y su efecto en Estado de México está claro en Veracruz son los tres padrones electorales más grandes del país creo que dividido en tercios por Movimiento Ciudadano ocurría lo mismo en Jalisco y Nuevo León los siguientes dos estados en tamaño de votantes Guanajuato y Puebla Guanajuato claramente está del lado de la coalición Puebla está muy competido Chiapas anda en el mismo tamaño y Chiapas sí creo yo lo va a ganar Morena más ahora que la SENTE ya empezó a esparcir el miedo para que la gente no vote acuérdese la SENTE trabaja para López Obrador son aliados históricos la SENTE de por sí no cumple mucho su palabra pero acuérdese cuántas veces vio usted disturbios en este sexenio de parte de la SENTE nada más los vio usted en Michoacán cuando andaban negociando quién sería el gobernador ahora los ve usted en Chiapas para la misma razón son vividores producto de ese viejo régimen que no supimos destruir en la mente de los mexicanos que es en donde hay que hacer la batalla y yo insistiría fue culpa nuestra no nos dimos cuenta no tuvimos las herramientas no supimos hacerlo no lo sé pero pues es el momento de que medios y academia seamos perfectamente claros yo de mi parte lo hago lo he hecho desde hace tiempo pero ahora lo digo con toda claridad necesitamos evitar que gane Morena la elección presidencial eso es fundamental y bueno para eso pues nos quedan pocos días movilice usted a su familia a su gente a los amigos a los vecinos que nadie se quede sin votar por favor porque como le decía si no ganamos el domingo 2 de junio en lo que resta de este año perdemos la democracia en México muchísimas gracias esto fue fuera de la caja VIXO is back